Música En 1972 se mencionó por primera vez el concepto de sustentabilidad que algunos llaman aún hoy una producción sostenible pero el vocablo sustentabilidad parece más abarcativo fue como decíamos hace casi 40 años en Estocolmo, Suecia después a lo largo de 4 décadas este concepto se fue desarrollando y enriqueciendo por demanda de la misma sociedad no solamente de organizaciones gubernamentales sino también de aquellas que están pensando en una mejor calidad de vida desde este laboratorio los especialistas nos siguen ampliando detalles de una asignatura que está pendiente pero que comienza a ser resuelta Acabas de presentar un trabajo que ha sido distinguido y que tiene que ver con el tema, con la materia que estamos abordando ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un programa de manejo ambiental para un establecimiento ganadero, justamente ¿Y cuáles son las bases, los ejes en los que trabajaste? Los ejes fueron la gestión en primer lugar, digamos, determinar la aptitud ambiental del sitio para establecer un establecimiento ganadero intensivo la construcción de matrices ambientales, donde tengas en cuenta los recursos del ambiente y aquellos aspectos de la producción que provoquen impacto negativo y después la medición de esos impactos para poder, digamos, tener un programa de manejo ¿Ustedes detectan que hay conciencia por parte de quien envía las muestras, los análisis de moto propio o hay una necesidad comercial para hacerlo? No, eso por lo general están un poco exigidos por el mercado internacional más que el mercado local, donde hay una demanda de controles y certificaciones que los obligan a hacer dados controles y ahí es donde intervenimos nosotros fiscalizando los parámetros Tanto el INTA como los distintos grupos que hacen extensión agropecuaria trabajan para poder, digamos, volcar al productor los medios con los que hoy cuenta para producir en forma sustentable Hablando de sustentabilidad, hablando del criterio que debe imperar hoy ¿Cómo se hace para motivar un cambio de cultura? ¿Cómo se trabaja para encarar este presente y este porvenir a partir de bases sólidas, confiables y que tengan continuidad en el tiempo? Hoy es fundamental un cambio de actitud en el productor o en la agroindustria pensando que no podemos comprometer la salud y la vida de generaciones futuras Tenemos que vivir de los servicios de un ecosistema Yo creo que entre la interacción de los productores con el ecosistema está la producción sustentable La industria alimenticia de la Argentina ha crecido bastante y también se va armonizando y se va ajustando los parámetros internacionales debido a que estamos exportando una gran cantidad de alimentos y las exigencias internacionales cada vez son más fuertes El mercado argentino tiene que adaptarse a esto y producir tanto para el mercado de exportación como para el mercado interno tiene que mejorar la calidad porque es más difícil generar dos productos diferentes Estoy hablando de las empresas grandes, no quiere decir que todas sean igual pero por lo general es más fácil trabajar de una sola manera de producir es decir, con calidad que hacer un producto de calidad y uno de baja calidad el costo sería mayor entonces al estar obligados por la exportación, por los controles que se deben hacer eso hace que se mejore el proceso productivo en general A partir del 1 de enero de este año la Unión Europea generó lo que serían las directivas para todo lo que es producción de biomasa sustentable para obtención de biocombustibles Justamente hay dos estándares, el RTRS para soja sustentable y el ISCC que es un poco más amplio para lo que sería la certificación de biomasa también basado justamente en un manejo sustentable de la producción para la obtención de biocombustibles Mucha gente que nos está viendo tal vez no comprenda algunos términos ¿Los podemos aclarar un poquito más? ¿Qué significa por ejemplo biomasa? Bueno, justamente biomasa es toda aquella materia que se toma o se cosecha o se recolecta para la obtención de biocombustibles Pueden ser grasas animales, pueden ser aceites usados, puede ser soja, cañada de azúcar, maíz depende del objetivo si el biocombustible es bioetanol o halconafta por ejemplo Esa es la biomasa ¿Cuánta gente integra el equipo de este laboratorio y qué especialidades tienen? En el total en el laboratorio somos 178 personas y hacemos un espectro bastante amplio de ensayos Hacemos ensayos desde el mercado de análisis clínicos, hacemos ensayos de alimentos, de medicamentos, de agroquímicos y ambientales Así que con ese abanico podemos analizar distintos parámetros en casi todas las matrices posibles ¿Cómo demuestra un productor que está realizando un manejo sustentable? Bueno, esa pregunta es interesantísima porque realmente los productores individuales, donde yo estoy incluido no tenemos una visión adecuada de que tenemos que mantener el medio ambiente si es que no nos explican adecuadamente este proceso Porque cada uno de nosotros lo que queremos es producir más Producir más significa darle mayor beneficio económico a esa pequeña parcela que cada uno de nosotros tenemos Sacarle el mayor rédito posible, la mayor cantidad de alimentos, la mejor ganadería, el más rendimiento en la soja Y eso trae como consecuencia que en nuestra avidez o en nuestro interés por mejorar nuestro propio recurso económico No tengamos en cuenta el manejo adecuado de esas parcelas para que sean sustentables a lo largo del tiempo Y que puedan ser adecuadas para que nosotros no interfiramos a través de lo que lo agregamos o le sacamos a esas parcelas a nuestros vecinos y a nuestros hijos y a nuestros nietos Entonces yo creo que es fundamental, como ya está ocurriendo en otros países de Europa, por ejemplo O como ya está ocurriendo en algunos países latinoamericanos Que en la Argentina podamos armonizar un protocolo único que sería ideal nacional Porque imaginate que difícil sería hacerlo provincia por provincia Porque cada una tiene sus propias necesidades, su propia forma de manejo Sino que adecuar un protocolo nacional que pueda ser certificable Para que todos los productores de la República Argentina Podamos trabajar con sustentabilidad, manejada por un protocolo Que a su vez nos va a servir para ser competitivos en el mundo A través de un proceso de certificación Desde este laboratorio de la familia Rapela Seguimos indagando acerca del presente y el porvenir de la producción sustentable De qué manera se evalúan los recursos naturales Y cómo se forma conciencia a partir de la tarea cotidiana En cuanto regresemos, el doctor Rapela, sus colaboradores Y un equipo interdisciplinario nos habla del porvenir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!